con el gusto de siempre señoras y señores, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero, nos vamos rápido con la información, Montañeses Fútbol Club, encaró la jornada número cinco, recibiendo a los cafetaleros de Chiapas, desafortunadamente, el resultado no fue favorable, perdieron dos goles a uno, y bueno, tenemos la declaración del director técnico Víctor Manuel Hernández Valdivia acerca de este partido. El resultado, el resultado negativo pero es más que nada, creo que la falta de actitud y la falta de de ser contundentes, las llegadas tenemos como todos los partidos, mientras seamos contundentes, creo que podemos manejar mejor el partido, creo yo las jugadas que nosotros como es trillado de que si uno la falla el otro la mete, así pasó, entonces si no somos contundentes, no tenemos la actitud positiva de seguir trabajando humildemente y trabajar lo que nos hace falta y que todos seamos conscientes de eso metemos actitud al trabajo y siento que el resultado había sido el otro, teníamos todo de toda la mesa para irnos con los, irnos al top tres de la del torneo, al final hay que sacar lo positivo como siempre decimos, hay que sacar lo positivo del partido, fueron muchas cosas positivas, creo yo que este partido fue mucha la falta de actitud que faltó de nosotros, de nuestra parte, más que nada en estar convencidos de tres del último cuarto ser contundentes, si somos contundentes y metamos esa actitud para trabajar, creo que hubiéramos manejado mejor el partido, hubiera sido mejor otro otro tipo de escenario. Ahora han regresado los entrenamientos y bueno, tendrán dos salidas fuertes y para el próximo primero de octubre estarán regresando ya a la actividad como local aquí en el estadio Soco. Siguiendo con más, bueno pues inicia ya la liga de la tercera división profesional jornada número uno y tenemos los resultados, el equipo de los académicos se impone seis goles a cero al equipo de FC Los Ángeles, mientras que el equipo de los delfines UGM ganan tres goles a dos a Puebla de Los Ángeles FC. Primeramente le presento la declaración de Óscar Aguilar, director técnico de los académicos UGM. La verdad, el equipo se vio bastante bien, bastante dinámico, se hizo un partido ordenado, este ofensivo, en donde bueno, se nos dieron las cosas gracias a Dios y lo más importante que fuimos contundentes. Efectivamente Toño, la verdad sabíamos de, bueno, de la importancia de la jornada uno, ¿no? El jugar bien, el ganar y convencer, entonces eso es uno de los temas que toqué con ellos y en los cuales se les quedó muy grabado y pues los chicos salieron a hacer su gran trabajo. La verdad Toño que estoy muy muy contento con esta, con ese nuevo grupo que tenemos, no es fácil, no es fácil unir a chicos de otros estados, de otras ciudades, pero créeme que ha sido un trabajo muy muy fuerte ahí con ellos, este igual le agradezco a mi cuerpo técnico que nos hemos apoyado para unir ese grupo. Ahora tenemos la entrevista con Adrián Becerra Tapia, director técnico de Los Delfines UGM. Sí, la verdad que se nos estaba complicando, la verdad el otro equipo, bueno, el penal y el tiro libre con eso tuvo para llevar ventaja, pero mira, los chavos nunca bajaron los brazos y yo creo que eso es lo que hay que rescatar hoy, ¿no? Ya a veces ya no es fútbol, sino son ganas, es ímpetu, y mira que al final de cuentas gracias a Dios se consiguió la victoria. ¿Te gusta el resultado? No, bueno, al final de cuentas sí, porque es una victoria, pero sí me deja por ahí algunas situaciones que hay que corregir, que hay que llamar la atención a los chavos, porque desde la forma de cobrar el penal, ¿no? Un poquito ahí la confianza, yo creo que eso fue el tenor en todo el partido, ¿no? Bueno, en los primeros, en los cuarenta y cinco minutos, mucha confianza, exceso de de para hacer las cosas y mira que al final a veces ya todo eso tiene que dejarlo a un lado, se tiene que meter otra cosa. Y bueno, también en Córdoba, nuestro buen amigo Luis Rayón, Luis Fernando Rayón, se suma al equipo de colaboradores de TV Deportes allá en Córdoba, y bueno, pues él nos trae las declaraciones de un partido importante que se dio entre caballeros contra Águila Azteca de Chocamán, una nueva franquicia dentro de la tercera división profesional. Y bueno, platicamos con René Olmos y también con el presidente de el equipo de Águila Azteca. Fue un partido muy difícil, después de ir perdiendo 2-0 al minuto y es, reacomodamos, reacusamos, reacusamos y los muchachos entienden a lo que queríamos. Creo que lo más importante fue la cultura de cada uno de ellos. Hoy el marcador fue 3-2, a favor de caballeros, pero pudo haber sido al revés. Yo creo que le ganamos la estrategia, por eso somos caballeros. Llevamos un año, un 18 meses, perdón, sin perder el caso. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Soy el doctor F. Cabrera Rivera, presidente del equipo Águila Azteca de la Tercera División de Chucamán Veracruz. Bueno, hoy fue nuestro debut. Lamentablemente nos vamos con nuestra primera derrota, a pesar de que iniciamos muy bien. Íbamos ganando dos goles a cero por errores que nos cuestan el partido, nos lo revierten y bueno, nos vamos con la derrota 3-2 a Chucamán. La próxima semana es nuestro debut, en casa, contra Reales de Puebla, y bueno, esperemos salir adelante y reponernos de esta derrota, seguramente va a estar abarrotado el estadio del Mariscal, donde primeramente Dios vamos a sacar nuestro primer partido. Bueno, déjeme decirle en más información que también se realizó en la ciudad de Orizaba, el campeonato de segunda fuerza de clubs de voleibol, en donde estuvieron en la rama varonil y femenil. Platicamos con el secretario general de la Asociación Veracruzana de Voleibol, Pedro Martínez Rodríguez, y esto es lo que nos dice acerca de este torneo. Afortunadamente tuvimos una afluencia bastante buena de equipos, esperábamos menos de 50, nos llegaron 66, 67 equipos, y pues usted ahorita pudo apreciar, hay muy buen nivel, tanto en varoniles como en femeniles, y pues el voleibol de Veracruz sigue creciendo bastante. Pues sí, esto viene ya de años atrás, son eventos que se realizan año con año, en todas las categorías que la Federación Mexicana convoca a los nacionales, entonces la asociación a su vez realiza la convocatoria de los estales para que los equipos que puedan y tengan el apoyo de su municipio puedan asistir al evento nacional. También tenemos declaraciones del presidente de la Liga Municipal de Voleibol en Orizaba, Jorge David Montoro García. Sí, desafortunadamente la asociación veracruzana nos brindó la oportunidad, el apoyo de realizar este evento estatal, y bueno, tuvimos la afluencia de casi 70 equipos, 67, si no me equivoco, entre varoniles y femeniles que nos están acompañando, nos están haciendo realidad este evento, este evento estatal, con pase al evento nacional a realizarse en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Se mencionaba que Orizaba podría hacerse de un evento de primera fuerza, ¿cuándo podría ser eso? Sí, así es, es posible que en un mes, mes y medio, tengamos un evento de primera división, es un evento de un nivel un poquito más fuerte, es este, pase al evento máximo de la Federación Mexicana, que es la Copa Federación, que se realizará, si no mal recuerdo, el próximo mes, así es, me parece que en Sonora. Y bueno, por último, déjeme decirle que se realizaron las visorías de el Club América, donde el equipo sede fue León Orizaba y la Universidad de Orizaba. Bueno, platicamos con Marco León, quien es el visor de la América, y esto es lo que nos dice. Pues el jugador diferente, el jugador que pueda competirle de entrada a los jugadores que ya tenemos registrados en fuerzas básicas. ¿Cómo viste el talento? Ahí vamos, todo bien. A mí me gusta el futbolista veracruzano y esperemos llevarnos varios jugadores. ¿Qué encuentra justamente en el futbolista veracruzano? ¿Por qué? Pues allá se encuentra uno, la junca. Esta intensidad, sobre todo, obviamente que maneje ambos perfiles, juego aéreo, que tenga personalidad y carácter para defender este escudo. Así que gran convocatoria que se tuvo y sobre todo la promoción que está buscando el contador Héctor Anaya Rodríguez, expresidente de la Universidad de Orizaba, trabajando muy de la mano con León Orizaba, a cargo del profesor Edgar Castillo. Llegamos, señores, así al final de este espacio. Soy Toño García. Muchas gracias. Hasta la próxima.